Que cosa buena es Simón Carapalo La tierra pura humedece tus manos Cuando se quiebran terrones mojados Hacia el profundo frescor de tus carros Que cosa linda Simón Carapalo Que cosa linda lo que hace en tus manos De tu vasija bebamos hermano Y no dolor, te caliente y morado Y no te quedes así tan callado Ándale y cuenta lo que está pasando Que te despierte el dolor, ay hermano Que te despierte por fin Carapalo Que te despierte el dolor, ay hermano Que te despierte por fin Carapalo Ah, la, 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 la Vi que tus hijos caminan descalzos Y a tu mujer no le alcanza el centavo Y aunque te pase Simón trabajando Están vacías tus ollas de barro Quiero escucharte gritar Carapalo Verte de pie sin temor Carapalo No puedo más con tus penas hermano Cantemos juntos Simón Carapalo No me conforme con tus manos No me conforma que estés tan callado Ándale y cuenta lo que está pasando Que te despierte el dolor, ay hermano Que te despierte por fin Carapalo Que te despierte el dolor, ay hermano Que te despierte por fin Carapalo Ay, la, 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 la 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 Clementina ilumina la callecita a su pasón Las flores de su cabello huelen igual que en el campo Cruzando toda la villa se va mirando en los charcos Entre las piedras peligra el equilibrio en sus tacos Como si fuera de lata la luna entre los lijarros Delante de ella ilumina la callecita doblando En una de esas esquinas, esquinas, espera el Juan con un ramo, un ramo De florecitas serestes, serestes que huelen como en el campo Ay, qué difícil parecer a veces seguir soñando Con una casita blanca que tenga el sol en el patio Los dos vinieron de lejos y tantas cosas dejaron Para intentar que ese sueño sea verdad con trabajo La Clementina se enciende como un farol en el campo Cuando se encuentra con Juan y él le regala su ramo Siente que toca en el cielo, en el cielo Cuando se tocan sus manos, sus manos De florecitas serestes, serestes que huelen como en el campo Entonces sabe por qué Se puede seguir soñando Se puede, se puede, se puede, se debe se debe, se debe, se debe, se puede, se puede, se puede, se puede, se debe, se debe, se debe, se debe, se puede.